... Oye, que vienes con la reina del verano, con la sandía. Aquí vengo, así no que va, con agua y azúcar, le dicen los vieillos de antes. Cuatro o cinco cortitos ahí, picamos así, y nos vamos para la piscina con ellas, nada. Como dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, así que elijan uno, el que quieran, y disfruten de Canarias. Como este camino, el tazuaje. Tú tienes animales en casa, porque a ti te encantan, son como tus mascotas. Claro, como que tiene un perro igual. Y son amables las vacas, se las puede tocar. ¡Voy a ver! ¡Qué me lamió! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué le pasó a este platanito, que no recibió los nutrientes necesarios y se quedó más chiquitito? ¿Que este creció más? ¿Que es diferente en sabor? Bueno, lo que les puedo adelantar es que este es el plátano canario de toda la vida, y este es el plátano manzano. Sí, sí, como lo están escuchando, manzano. No tiene nada que ver con otros ponis por ahí que tienen más genios. ¿Cuántos años tienes, Tiago? Cuatro. ¡Venga, vamos allá, Tiago, venga! Ateri, no te quedes quieto. ¡Vamos! ¡Ateri! ¡Ateri! Te estás viendo una hora menos. Hola, buenas noches. En julio y agosto este programa no para. Seguimos pegados a la naturaleza, el campo, la playa, en nuestro chiringuito. Es verano, es tiempo de ensaladas. ¿Cuál es la reina de las ensaladas? Pues la hemos encontrado en nuestro mercado. Tenemos una gran variedad de lechugas, romana, escarola, trocadero, una comida fresca y ligera en días de calor, que se puede completar con la reina de los postres veraniegos, la sandía. La combinación perfecta. Y además son productos que se cultivan aquí, en Canarias, kilómetro cero. ¡Hombre, Aníbal, buenos días! ¿Cómo estás? Oye, don Vítor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, que vienes con la reina del verano, con la sandía. Aquí vengo, así no que va, con agua y azúcar, le dicen los vieillos de antes. Sandía del país, porque está cultivada en Canarias. Esta sandía, por lo menos nosotros trabajamos un producto aquí de lo más cerquita. Sí, por lo menos esta te garantizo que es de cerca. Oye, tú en tu puesto del mercado tienes dos variedades. Esta, que es la blanca, y luego tenemos otra. Tenemos la negrita de toda la vida también, la de las películas. ¿Y estas dos se pueden conseguir en Canarias fácilmente? Sí, sí, en este tiempo sí hay gente que se dedica a cultivar, y es un cultivo muy bueno. En vez de cultivar tanta calabaza y tal, pues cultiva un producto que camina bien en el verano. En Tenerife, ¿en qué zonas se dan bien las sandías? Esto para el sur, esto, zonita de ahí de Arico Abad, de toda esa zona por ahí para abajo, es una zonita buena de sandía. Aníbal, ¿qué propiedades tiene la sandía? ¿Tú para qué lo recomiendas? Oh, esto para limpiar y eso, para ir al baño, gente que tenga problemas a lo mejor de ir al baño y eso es muy buena. Oye, ¿y esto cuánto puede llegar a pesar más o menos? Oh, esta sandía anda 6, 7 kilitos más o menos fina. Perdona, un segundito para calcular más o menos, si no me equivoco mucho, fina. Ah, pues pesa unos 9 kilos y medio, eso no puede estar, eso tiene que estar muy bueno. Pero de todas maneras, vamos a darle un cortito y siempre el que compre una sandillita entera en casa, pues buscar siempre la petita que tiene la sandía para que quede bien partidita. Eso, le damos la vueltita. ¿Eh? Y aquí está. Madre mía, qué color. Aquí está. No vamos a poner la excusa de no picarla, que si no se la quiere picar, que si no se la, que es un follón para picarla, esto es muy fácil, 4 o 5 cortitos ahí, picamos así, y nos vamos para la piscina con ella, nada. Lo ves, y no es tan difícil picar la sandía. Oye, muy importante Aníbal también recordar a cuánto está la sandía ahora mismo, de precio. Sí, se puede conseguir precio, o sea, 1.50 al público, ya es un precio bueno de sandía, después se puede jugar 1 euro, 1.20, 1.30, según la clase, según la zona de donde sea y según la calidad. Bueno, pues sobre la reina del verano vamos a conocer más datos con nuestro especialista de cabecera, Iván Tardón. La sandía, la fruta más veraniega, la podemos utilizar como hidratante, para controlar nuestra tensión arterial, para controlar en una dieta de algazamiento. Nos va a servir también como analgésica o antiinflamatoria, y nos puede servir perfectamente como recuperadora después de un ejercicio físico. Tiene un potente antioxidante llamado licopeno, y la podemos comer en cualquier momento del día, pero preferiblemente en las horas más calurosas. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me deja, por favor, una lechuguita. ¿Qué tú quieres, mi amor? La más rica que tenga. ¿Qué diferencia hay entre todas esas lechugas, José? Bueno, estamos hablando de texturas, estamos hablando de sabores. Yo recomiendo siempre hacer un mix, es muy divertido. Coger un poco de cada, mira, tienes que tener una romana, luego tienes lollo de onda, lollo rosa. Estas lechugas, a ser rizadas, en la boca son muy divertidas. Aparte que tienen un sabor un poquito más subido que es. Trocadero, mantecosa, es una de las mejores que hay. Todas las lechugas, atentas, son ligeramente indigestas, excepto esta. Luego tienen que tener en cuenta que si haces una ensalada, tasia mucho. Luego tienes esta, que es la escarola, que está amarga ya. La acicoria es bueno para el insomnio, ¿vale? Para el sueño. Sí, sí, es un sedante. Esto por la noche, puedes hacer incluso un potaje de lechuga, que es una cosa muy antigua, ¿vale? Pero una ensaladita por la noche, para tú dormir, que tú dimes con un agérito. Voy a llevarme esta que más para la digestión. José, ¿y estas lechugas son de aquí, de Canarias, se cultivan en la tierra? Sí, son cultivadas aquí. Tenemos un clima increíble. Estas son cultivadas en hidroponía, en un tipo de piscina, ¿vale? Porque siempre es mejor comprar el producto de la tierra, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Y el precio cómo está? La romana está a 70 y está a 1,25 con el 3x2 te queda un poco más barato. No tienes excusa para hacer el régimen. Que no te hace falta, niña, que estás fantástica. Bueno, y no sé si te has regalado hoy un ramo de flores, pero te llevas un ramo de lechuga. Totalmente. ¿A quién siempre es el cumpleaños de ella? Pues mira, ahora siempre es el cumpleaños de la madre. ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! La lechuga la puedo comer ustedes, de so a so, y los días nublados también. Todo el año. Todo el año. Nosotros ya tenemos nuestro ramo de lechugas. Ya lo saben, se pueden consumir durante todo el año. Son ricas para la dieta. Y atentos ahora a lo que nos cuenta nuestro nutricionista Iván Tardón sobre los beneficios de esta rica verdura que no puede faltar en nuestras mesas. Verano, otoño, invierno y primavera. ¡Claro que sí! La lechuga, quizás la reina en todas las dietas de adelgazamiento. Nos va a ayudar a hacer las digestiones. Puede ser depurativa. Nos va a ayudar contra el insomnio. Es muy buen sedante para quitar nervios. Y también va a ser saciante. Elimina líquidos y nos ayuda a ir al baño. Pues toda una reina. Firgas es la villa del agua. En el corazón de este municipio del norte de Gran Canaria está el barranco de Azuaje. Hay una ruta circular que esconde secretos como el antiguo balneario que está abandonado. Junto a él, musgo creado por el agua que discurre por el barranco. Y eucaliptos gigantes. Un paisaje exuberante que tras el pasado invierno generoso en lluvias está más verde que nunca. Familia, pónganse cómodos en casa porque empezamos el sendero. ¿Ya tienen plan para este fin de semana? No, pues ¿a qué esperan? Apunten porque hoy les proponemos uno irresistible aquí en Firgas, la villa del agua. Y ese plan, como no podía ser de otra manera, es un sendero. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con nuestros tres amigos que están aquí, al rico solito. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Veo que ya se han echado el cafecito, que ya tienen energía para empezar nuestro pateo de hoy. ¿A dónde nos van a llevar? El barranco de Azuaje. Barranco de Azuaje, no podía faltar. Ya estábamos tardando en venir a este barranco. Chicos, el sol empieza a apretar, ¿eh? Yo me voy a quitar el jersey. Sí, sí, Ana, y también la mascarilla que aquí en el sendero sobra. Sí, así mantenemos las distancias, que por espacio que no sea. Bajaremos hasta aquí, hasta el fondo del barranco, y después ascenderemos un poco hacia la zona de Valle Seco y veremos la ruta circular. Está el día espectacular, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, este es el famoso balneario, por fin. Sí, Ana, este es el famoso balneario que se construyó en el siglo XIX para recibir a los turistas europeos y estuvo activo durante varias décadas y ahora mismo se encuentra abandonado. Y ahora está en ruinas, qué pena. Sí, sí, la verdad es que se le puede dar otro uso a esto. ¿Cuántas cosas habrán vivido aquí los canarios y los extranjeros que venían a visitar nuestras islas en el siglo XIX, eh? Si estas paredes hablaran. Decían que las aguas eran curativas. Saladoras, ¿no? Me está encantando el sendero, pero yo tengo ya un poquito de hambre. Además, mira lo que me acabo de encontrar. Qué merendero más bonito aquí, bajo los eucaliptos. Salud. Gracias. Lo aprovecho. Gracias. Ustedes, además de amigos, son aficionados al senderismo y residentes en Gran Canaria. Sí, 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 Ana. Somos compañeros de trabajo y la verdad que ocupamos nuestro tiempo libre. Siempre que podemos, venimos a realizar senderos. Bueno, este sendero es precioso, por eso supongo que me han traído aquí. ¿Qué más se puede pedir? Oye, pues muchas gracias por dejarme ser hoy una amiga más. Como dice Antonio Machado, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, así que elijan uno, el que quieran, y disfruten de Canarias. Como este camino, el dasuaje. Es un plátano y una manzana. Pero es más manzana o más plátano. Esto parece una adivinanza. Es una de las frutas más curiosas que hemos descubierto en este programa. El plátano manzano. Hay muy pocas fincas en Canarias donde se cultiva porque es una variedad que no tiene tanto rendimiento económico como el plátano normal. Pero es una curiosidad gastronómica con mucho sabor y futuro. Aquí me pillan pensando en la diferencia entre estos dos plátanos. A simple vista, ustedes ya lo ven, el tamaño. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este platanito? ¿Que no recibió los nutrientes necesarios y se quedó más chiquitito? ¿Que este creció más? ¿Qué es diferente en sabor? Bueno, lo que les puedo adelantar es que este es el plátano canario de toda la vida y este es el plátano manzano. Sí, sí, como lo están escuchando, manzano. No porque tenga forma de manzana, será por el sabor. ¿Por qué es un plátano manzano? Vamos a descubrirlo. Muy buenos días, Domingo. Buenos días, Javier. Bueno, lo primero que nada, me tienes que explicar cómo un plátano, que se llama manzano, que es más pequeño que el plátano canario, que lo estamos viendo ahí al lado, tiene un tronco tan alto. Tiene la característica que el rolo o el tronco es más fino, el racimo, como puedes ver, es un racimo más pequeño. A pesar de que es un poco más pequeño, tiene la misma riqueza en minerales y vitaminas. Pero yo me pregunto, Domingo, con lo alta que está esa piña, ¿cómo llegamos a cogerla? Porque con una escalera ahí nos caemos. Pues se coge perfectamente, ahora lo vas a ver. Jorge, ven. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué herramienta es esa? Está la podona, con la que cortamos la piña. ¿La puedo coger? Sí, como no. Bueno, la podona... Ya, me corto un poco, ¿eh? Ya, ya, me imagino que está bien afiladita. Uf, de aquí se ve. Vamos a probar la efectividad del apodono. No, pero lo debes de hacer más abajo. ¿Más abajo, aquí? Ok. Sí, por ahí. ¿Lo arranca todo entero? Sí, sí. No hay problema. Te enseño, ¿eh? Sí, enséñame. Ok. Se le hacen dos cortes en uve. Uno por este lado acá. Y el otro acá. Y ya está. Y acá. Madre mía. Es que es eso, ¿eh? Por eso es que corta, ¿eh? Es que yo quería comprobar antes que cortaba bien para poder cogerla. Pues nada, cojanla ustedes, que si no yo te crecio. Ok, vale. Ahí va a caer. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que casi te cae encima, David. Domingo, una cosa. Me he dado cuenta que se han caído un montón de plátanos. Sí, porque ya tienen un punto de maduración. Pero estos plátanos. De todas maneras, te puedes comer un plátano eso y verás lo rico que está. Vamos a probar el plátano. Al rico plátano manzano canario. Déjame inspirarme, porque me sabe a plata y quiero encontrarle la diferencia. Espérate, espérate, espérate. Dame pista, Domingo, que noto algo, pero a mí que me sabe a... Un pelín de acidez. Un pelín de acidez. ¿Me sabe cómo hay yogur? Tiene un poco de acidez que recuerda a la acidez de la manzana. ¿A ti te gusta? ¿Ya te has comido dos? Dos me he comido, ¿eh? Ajá. ¿Está bueno? Como que no llena, está muy bueno, muy dulce, ¿eh? Y este tipo de plátano, yo no suelo verlo mucho en los mercados, ¿por qué? Hoy en día ya se está comercializando, pero lo que pasa es que el rendimiento de este plátano no es como el otro. Las piñas son más pequeñas. Son más pequeñas y es más difícil de limpiar y demás. Y entonces, pues, se cultiva poco todavía. ¿Cuánto puede costar un kilo de estos plátanos? Pues suele andar entre 6 y 7 euros. Ah, pues ya hay dinerito, ¿eh? Sí, sí. Mira, David, yo no voy al gimnasio, pero si te das cuenta, se me marca la papa, ¿eh? ¿Verdad? Oye, me gustaría compararlo y llevarlo a donde están los plátanos. Venga, ¿no? Vamos, venga, lo llevo yo así. Claro, sí, amor. No se me pierda, ¿dónde se me pierda? Por aquí, por aquí. ¿Por dónde? Aquí están. Aquí ven la diferencia y este racimo no es de los más grandes, pero es un racimito ya bueno. La diferencia entre el racimo de la platanera canaria de toda la vida y el de la manzana. Se nota el tamaño, evidentemente. Se nota el tamaño y mucha menos mano. Mira, y yo pensando, ya me he comido estos plátanos, no me irán a la cagalera, ¿no? No, qué va, qué va, qué va. Lo que te vas a poner es como un roque. ¿Como un roque? Claro. ¿Como un roque? ¿Que voy a engordar? No, no, no. Ah, qué fuerte. Pues muchas gracias y recuerda que me tengo que llevar la bolsa del plátano. Vale. Te la vamos a dar, no te preocupes. Venga, gracias. Venga, gracias a ustedes por venir. Si por algo es conocido Hermigua, seguramente sean por sus famosos plátanos. Hoy vamos a hacer un recorrido muy curioso. Salen de aquí. Vemos cómo se empaqueta, cómo se embalan y cómo lo hace una cooperativa. Pero ¿a dónde van? A muchos puntos de España. Los descubrimos desde ya. José Ángel, muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas. Aquí te veo entre piñas, ¿no? Sí, aquí viendo las marcas, si coincide con la recogida que hacemos en los camiones. Yo decía al principio del reportaje que capital del plátano, en la Gomera, Hermigua. Sí, sí. Sigue siendo así, ¿no? Sí, sí, la mayoría de los plátanos de la isla se marcan aquí. ¿Y en qué se diferencian, por ejemplo, los plátanos que pueden ser de Hermigua, donde hay menos sol que los que pueden haber en Pallegra Tray? ¿Hay diferencia o no? Sí, sobre todo la diferencia en tamaño. Y sobre todo en el grano de las frutas. Vamos a ir haciendo el recorrido por la cooperativa, a ver cómo va. Aquí veo que las enganchas, ¿a dónde vamos luego después de esto? Esto es el enganche, viene del camión, entra al tren de enganche, pasa al tren de lavado, que es el primer tren que es aquí dentro, ya la fruta te sale por ahí lavada toda y va hacia la mesa de esmanillar. Aquí es donde empieza ya lo que es, esmanillar lo que son las manillas de plátano. Como tú verás que está el señor haciéndolo. Pasa a la cinta transportadora. ¿Con cuántos plátanos más o menos se va quedando cada manilla? Eso depende de lo que venga, porque ya puede haber manos de plátano más grandes, que tengan más manos y más pequeñas. Si te das cuenta, las manos superiores casi siempre traen más cantidad de dedos. La última mano de abajo trae la más pequeña. Después estamos hablando a lo mejor de 12 dedos, la mano de abajo. Ahí vemos que vienen ya esos plátanos que estaban cortados, las manillas, ¿no? Sí, ahora ya lo digo, vienen las cintas transportadoras y aquí suelen haber de tres a cuatro trabajadores que son los que hacen la clasificación de la fruta por categoría. Sí, por categoría. Y ves, hay tres marcas, que es la blanca, que es la G, la extra, que es la azul, y la primera, que es la verde. Y ya lo que no sirve más es el desecho que va hacia el fondo. ¿Esta qué diferencia tiene con aquella y con aquella? ¿Es precio, es tamaño, es calidad? Estamos hablando de eso, sobre todo lo que es la cantidad de dedos que tiene la mano y el grueso. El de mejor calidad es este, que es el G. Tendría que ser el más caro. Después le seguiría este, que es la extra, que es la azul, bajaría el precio. Y la primera, que sería la última categoría, que sería el más barato de todos. De todas formas, nosotros aquí en Canarias nos gustan más los plátanos pequeños. Sí, ¿no? Siempre. ¿Y en la península los más grandes? Los más grandes. Esto va hacia el muelle de Santa Cruz, de Santa Cruz a Cádiz. Y de Cádiz, casi todo sale para Barcelona y Madrid. Oye, gracias por el tiempo, ¿eh? Nada. Cuando probamos plátano, nos acordaremos de aquí, del termino. Nada, encantado. Un saludo. Cuando quieran, por aquí estamos. Hasta la próxima, gracias. Las puertas están abiertas. Gracias. Gracias a ustedes. Estás viendo Una Hora Menos. Ángel es carnicero, pero lo que no saben sus clientes es que además tiene vacas en su casa. Pero ojo, las suyas nunca estarán en la carnicería. Conoce muy bien cómo es el cuidado de estos animales, pendiente de ellos los 365 días al año. En estos meses de verano, los corrales huelen a Hinojo, que es la planta principal de la dieta de las vacas. Ángel tiene garantizado el relevo generacional con su hijo. La pequeña ganadería familiar en Canarias tiene futuro. Hoy nos hemos venido hasta el mercado de Alta Vista Las Palmas de Gran Canaria para conocer a Ángel, uno de los carniceros y marchantes más famosos de Gran Canaria. Aquí te conoce todo el mundo, ¿no? En el mercado, sí. Y en la zona también. Y en toda Gran Canaria, que me han hablado muchísimo de ti. ¿Cuántos años llevas tú aquí en la carnicería? 50 años y más de media vida. A ti lo de ser carnicero no te llamaba mucho la atención, ¿no? No. ¿Tú qué querías ser? Yo quería ser mecánico. ¿Y cómo empezaste tú en la carnicería? Mi padre era marchante y me dijo que iba a poner una carnicería. Así yo quería venir aquí. Yo sí vengo aquí, pero al matadero no voy. La carne aquí la ves como en el mercancel. Cuando animales vivos otra cosa. Tú tienes animales en casa porque a ti te encantan. Son como tus mascotas. Claro, como que tiene un perro igual. ¿Y podemos ir contigo a conocer esas vacas? Claro. Y creo que aquí tenemos algo muy rico para las vacas, ¿no? Los tunos. Esta es la golosina de ellas. Pero ¿cuántas vacas tienes aquí? Nueve, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahí arriba? Tengo hermoso arreo especiales. ¿Y son amables las vacas? ¿Se las puede tocar? Tócalo, tócalo, tócalo. Es que me da un poco de pánico. Ella no está cerca a mí. Es que no está cerca de esto. ¿Qué me la vio? Vaya, 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 vaya. Este es el oficio de un marchante, ¿no? Comprar vacas. Y venderlas. Pero tú no las vendes, tú te las quedas. Normalmente sí. ¿Y qué haces con las vacas? Aquí viven años ellas. Yo tengo una que estuve aquí 13 años. ¿Y quién te echa una mano con las vacas? Mi hijo. Ángel. Ángel, estoy pasando fatal. ¿Qué estás haciendo? Mira, cepillando la vaca para quitar los pelos que le van saliendo. Que vamos dando siempre el pelo. Y a mí me han contado que en función de lo que come una vaca, huele de una manera u otra, ¿no? En la época, por ejemplo, a principios de junio, empiezan a ver la zona esta de hinojo. Que es lo que da el olor característico también a las pénderas. Y tú quieres dedicarte a esto de la ganadería y la carnicería. Sí, claro. Es la vida que he conocido siempre. Me gusta y me siento gusto. Yo no veo mi vida ya sin animales, sin temas de las tierras. Y tu padre te enseñó algo muy importante. Que los animales hay que cuidarlos, hay que respetarlos. Y a él le gustan y los quiere tanto que los cría aquí, no los lleva al matadero. No, aquí se pueden pegar más del tiempo de la media que habitualmente. ¿Cuánto se gastan de media en la alimentación de las vacas? Pueden salir unos 500 euros mensuales. ¿Tú estás enamorado de las vacas? Me gusta tener vacas. Pero yo veo que las tienes como mascotas. Te lamen, te acaricias. Poco más o menos. Ángel, ¿tú cuántas horas te pasas aquí con tus vacas? Por tanto, dos o tres horas. ¿Pero cada día vienes tú aquí religiosamente a visitar? No, sin remedio. No, es para llegar a comer, es que no te queda más remedio que venir. ¿Sabes lo que me gusta a mí, Ángel? Pasear animalitos. Así que si tú me dejas, vamos a pasear a las becerras, por favor. Ángel, ¿tú nunca has pensado dejar la carnicería y dedicarte a la ganadería? De la forma que yo la tengo concebida, no sirve. Ya, los animales llegan, están ahí el tiempo que tienen que estar, para el matadero y otro, así. Y yo no soy así. Mira cómo te quieren, ¿eh? ¿Y qué te dice tu mujer de todos estos animales que tienes en casa? Ya no me dice nadie, me ha dicho por imposible. ¿Y esto cómo se lleva los 70 años? Es que yo no considero que tengo 70 años. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Sí, yo tendré 30 y pico. ¿Cuántos años llevas teniendo 30 y pico? Otros 30. Tú seguirás así con estos animales para toda la vida, ¿no? Yo he visto mucha gente que tiene vaca y las vacas son adictivas. Ángel, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu finca. Qué suerte que tienen estos animales de tenerte. El pony es un caballo que mide menos de metro y medio. Pero lo que tiene de pequeño también lo tiene con una personalidad muy fuerte y testaruda. Por supuesto, al final todo depende de la crianza, atenciones y cariño con que se trate al animal desde el principio. El pony Asterix es adorable y le hemos visitado en Fuerteventura. Con esta tierna historia les deseamos feliz noche. Y les esperamos en el próximo programa. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Ay, cuántas veces te han dicho que eres cabezón, que tienes mala leche, por eso de que eres pequeñito, eres paticorto y todas esas cosas. Pero aquí donde lo ven Asterix, este pony tan bonito, no tiene nada que ver con otros ponis por ahí que tienen mal genio. ¿Pero aquel no? Hoy lo vamos a conocer en profundidad. Ustedes ni se imaginan las cosas que hacen. Asterix, te tiene que depilar el bigote. Me acaba de meter un pelo en el ojo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Anie. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien y muy bien acompañada. Ven acá, Tiago. Él es mi... Mira, ven para que todos lo vean. Es mi amigo Tiago, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Tiago? Cuatro. Cuatro años. No, pero parece más grande, ¿no? Parece un hombre ya por lo menos de 20 años. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. Oye, ¿por qué has venido tan guapo con tu pajarita y todo? Para ver a Asterix. Para ver a Asterix, claro. Oye, qué graciosa la silla. Sí, es que parece... Anie, tú me vas a perdonar esto. Parece todo de juguete. ¿Verdad? Parece que estoy en la granja de pin y pon. Pin y pon. De pin y pon. El beneficio que causa Asterix con las personas es muy importante, ¿verdad? Sí. Es para tener contacto, para tranquilidad y para solucionar problemas, para quitar miedo. ¿Estás preparado, Tiago? Sí. Venga, vamos allá, Tiago, venga. Demuéstrame que eres un gran jinete. Vamos. Asterix, Asterix, no sé qué les quiero. Vamos. Asterix, Asterix, Asterix. Asterix. ¿Cómo te sientes, Tiago? Bien. ¿Estás contento? Sí. Asterix, ten cuidado. Vamos. Asterix, sigue, sigue. Sigue. Lento. Vale, lento, lento. Se me está ocurriendo algo, Tiago. ¿A ti te gustaría ir a una fiesta de cumpleaños, no sé, o tipo carnaval? Sí. ¿Nos vamos de fiesta de cumpleaños, disfrazamos a Asterix? ¿Sí? Sí. Venga, vamos a disfrazarlo. Uy, no se lo vayan a perder, ¿eh? Vamos, Ani. Y de que el disfraz, a ver, de troglodita. Sí. Ay, ay, ay. Tienes varios disfraces, ¿no? Sí, para Navidad, para cumpleaños de los niños. Sí. De casi de todos, ¿eh? Mira, Asterix, ven para acá, ven para acá. Mira qué guapa te ha puesto Ani. Qué bonito está, no me digan ustedes. Quiero que te montes ahí encima de ese caballo grande. ¿Pero por qué? Sí. ¿Y a ti qué te he hecho? ¿Por qué me tengo que subir en el caballo grande? Porque quiero. Bueno, todo que sea por el niño. ¿Qué vamos a hacer? Y ser felices a los niños, venga. Ani, yo pensando, ¿estás segura que no me va a pasar nada, verdad? Tú eres una vaquera. Tú, tú puedes. Yo puedo. Sí, sí, yo puedo, yo puedo. Tú puedes. Yo puedo, 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 yo puedo. Uno, dos y tres. Sube, 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 sube. Ya, ya, ya. ¿Ya está? Bien. ¿Estás bien? Sí. Y la cadera también. Tú, relájate. Inspira profundo. Entra ahí profundo. Y tú, relájate. Relájate. Discuta, sol. Y ya está. Ay, Dios. Respira, bien. Esto es una terapia. Eso, eso, eso. A veces voy a empezar a hiperventilar. Tú respira. Muy bien. Ahora, ¿quién me baja del caballo? Tengo que ir, lo siento mucho, tengo que ir. ¿A dónde? ¿Y tú? Tengo que ir. Que yo no se monta caballo, que te lo juro por Dios que es verdad. Yo vuelvo mañana. ¿Cómo que mañana? Tengo que ir ya. ¿Aña, por favor? Chao, Rosy. Adiós. Luis. Adiós. En serio, que yo no, que no se monta caballo, que de verdad, que esto no es ninguna película, que yo no... Tengo que ir. Tengo que ir.